Los pabellones del Carmen y de la Lobilla se vestirán de gala para albergar la edición 2014 de los Campeonatos de Andalucía de Balonmano en categoría Levín. Este torneo ha sido dividido geográficamente en dos grupos por género, quedando establecido Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Por parte masculina, en el grupo oriental estarán los equipos Cajamar Almería, Padul, en representación de Granada, Bailén de Jaén y el Colegio Maravillas de Benalmadena. Por su parte, el grupo occidental lo componen el Balonmano Ciudad de Algeciras, Cunés de Córdoba, Moguer, en representación de Huelva y el conjunto sevillano de Estepa. La primera fase del cuadro masculino se disputará el sábado 17 en el pabellón del Carmen. En lo que respecta a la competición fémina, en el grupo oriental estarán Cajamar Almería, Almuñécar, Huelma y Ciudad Jardín, mientras que en el grupo occidental estarán el Fuensanta de Córdoba, Lepe, el Balonmano Viso de Sevilla y Balonmano Algeciras, que junto con Cajamar Almería son los dos únicos clubes con representación tanto masculina como femenina, jugándose la primera fase de fémina también el sábado, pero en el pabellón de la Lobilla. Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán las semifinales, jugando los perdedores el tercero y cuarto puesto y los ganadores las finales. Hay que recordar que los finalistas, tanto masculino como femenina, se clasificarán para el Campeonato de España.